Es justamente este buen dato de cierre del año 21 lo que nos permite una holgura en los presupuestos del año 2022 que permiten absorber la modificación del cuadro macroeconómico sin que eso implique una renuncia a la reducción del déficit por debajo del 3%, es decir, salida del procedimiento de déficit excesivo en el año 2025. Esto es una magnífica noticia para las cuentas públicas porque implica un compromiso serio con la Comisión Europea de que el Gobierno de España, a pesar de las medidas de estímulo que está poniendo en marcha, saldrá del procedimiento de déficit excesivo en el año 2025. Ven ustedes en esta presentación de la Hacienda de Estabilidad que enviaremos a Bruselas en el día de hoy que la tasa de déficit para el año 2022 de déficit público se sitúa en el 5% del PIB, en línea con la tasa de referencia que ya remitimos el año pasado. Dicho con otras palabras, a pesar de la variación del cuadro macroeconómico que acaba de comentar la vicepresidenta, el buen resultado de recaudación del año 2021 nos permite mantenernos en un déficit público para este ejercicio del 5%. Y esto, como digo, es resultado de la creación de empleo y de la buena evolución económica. Esta senda de estabilidad sigue también una tendencia que se situará en políticas constantes en el 3,9 en el año 2023, dato importante para la elaboración presupuestaria del próximo año, del 3,3 en 2024 y del 2,9 en 2025, puesto que la bajada más importante de déficit ya la hemos conseguido en el año 2021.